Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar Añapita para la hoja, que a leer ayudaba a pisar Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan, parecen martirio y dolor En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión Deje sentidas vidalas que andando por ahí aprendí Entonces quedaron listas, grabadas muy dentro de mí Noches de cristal y plata, muy tristes me vieron y de allí En coplas amanecidas viditas te di mi cantar Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachar Se pierde ya la distancia y hoy solo me da por recordar Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar Añapita para la hoja, que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar Amorcito que se queda para otra mejor ocasión También le dejé mi caja, santuario de mi corazón Para que entone el vidala y yo vuelva con nueva ilusión Tengo una espina en el pecho que dura como del cardón Y sé que no se secar, ni se adentra para el corazón Puede que tal vez me escone la herida de una antigua pasión En Pampa de los monacos yo vine dejando una flor Amores que se separan, padecen martirio y dolor En Pampa de los monacos yo vine dejando una ilusión Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar Añapita para la hoja, que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar